Dime si te olvidas De lo que dijiste aquella noche justo antes de partir Mentira tras mentira Caímos en la historia que inventamos para no ser uno más Y aquí me sobra vida Repaso los derechos y las fórmulas Pues voy borrando del recuerdo algún dolor Dejándome llevar por lo que soy Y ahora sé que es tarde reprochar Dime si algún día Veíste las caricias que dejábamos sobre la fe Y si en las noches frías Aún queda algún recuerdo en la memoria Déjame ver Detrás de tu mirar No ha sido fácil aceptar Que somos uno más Déjame ser Lo que intentamos evitar Romper las reglas Y pensar Que nada ha sido en vano Pues voy borrando del recuerdo algún dolor Dejándome llevar por lo que soy Dejándome llevar por lo que soy Y ahora sé que es tarde reprochar Déjame ver Detrás de tu mirar No ha sido fácil aceptar No ha sido fácil aceptar Que somos uno más Déjame ser Lo que intentamos evitar Romper las reglas Y pensar Que nada ha sido en vano Joaquín Gracias por ver el video.